¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Soy José Matsu y hoy les presento a... Scarlett. El día de hoy les traemos un tema muy importante. ¿Cómo reproducir YouTube con la pantalla apagada? No. No, otra vez. Ya, espérate. Con este sencillo truco podrás escuchar tu cumbián favorito desde YouTube con la pantalla apagada. Así sea cualquier tipo de música que escuches, por ejemplo, Decepciones Amorosas, ¿no? Que aquí tenemos un especialista, ¿no? Y este truco no solamente te permite escuchar música sin tener una cuenta premium. Bueno, se funciona en Xiaomi. Así que ya sabes, Xiaomi se pasa bien por los hueves eso de pagar una cuenta premium. Esa es para los pobres. Sí. Como los otros. Además este truco no solamente te sirve para que puedas escuchar YouTube gratis, sino también para que puedas escuchar Instagram, Facebook, TikTok o cualquier red social o cualquier aplicación que reproduzca video. En este caso te vamos a enseñar el trucazo en el equipo Xiaomi. Y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y TikTok. Y también YouTube, aquí sí. Y ahora sí, vamos a comenzar. ¡Al toque no más! Para activar esta función en teléfono Xiaomi, vamos a Configuración. Bajamos y entramos a Funciones Especiales. Entramos a Caja de Herramientas de Video y activamos esa función. Entonces entramos aquí a Administración de Aplicaciones de Videos y seleccionamos las aplicaciones que queremos escuchar con la pantalla apagada. En este caso queremos YouTube. Bueno, ahora solamente entremos a YouTube y buscamos una canción que nos guste para poder escuchar. Aquí está. Y al costado aparecerá una rayita que casi ni se le nota. Así que vamos a arrastrar para la derecha y aquí vamos a poner en este icono que es como una orejita que dice Reproducir con la pantalla apagada. Y listo. Y bueno, primero que nada hay que agradecer a Scarlett por la buena explicación. Y si les gustó que ella aparezca en este video y quieren seguir viéndola pueden dejar sus opiniones en los comentarios. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Así que les vaya súper chévere y así que darles like, por favor, no se olviden. Y pues nos vemos en un próximo video si ustedes quieren. ¡Y nos vemos! La hueá, ¿no? No sé, a ver qué verlo. Con este sencillo... Con este sencillo truco podrás escuchar tu cumbión favorito con la pantalla... otra vez. Ya. Se puede. Ya. Déjame un like así de grande y tócame la campanita para darme el placer de compartir más contenido. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas. ¡Gracias!